Por supuesto también tenemos información relacionada con este caso porque Jorge Navarijo nos da información con representantes del colectivo de organizaciones sindicales quienes afirman que el contrato TSQ no puede declararse lesivo. Adelante Jorge, te copiamos. Así es Don Olmedo, muy buenas tardes, gracias por la sintonía de Telediario al Mediodía. En este momento nos encontramos en las instalaciones del Congreso de la República y es que el colectivo de organizaciones sindicales de Guatemala ha convocado a una conferencia de prensa en donde manifiestan su rechazo ante la situación, el caso TSQ. Algunos aspectos de estos nos estaría indicando una de las personas que ha convocado a dicha conferencia. Bueno, mire, el colectivo rechaza el contrato. Lo rechaza porque no danció a la vida jurídica. La intervención, el interventor no tenía la autoridad para poder negociar y mucho menos suscribir un acuerdo o llegar a acuerdos para una concesión o un usufructo a 25 años plazo. Por favor, si nos puede mencionar algún aspecto brevemente en relación a esta postura que usted destina. El proyecto como tal no lo vemos positivo, una terminal amplia y competitiva a nivel mundial. Pero el proceso como fue marcado creemos que está viciado desde el inicio. Por lo tanto, debe ser de alguna manera declarado nulo por el actual presidente. Bueno, muchísimas gracias. Es parte de la información que se está dando a conocer a través de esta conferencia de prensa, como les comento, desde el Congreso de la República. Esa información que les compartimos a través de este reporte. Regreso allá con ustedes en el estudio municipal. Gracias, Jorge, por la información. Y ahora vamos a conocer cuál es la postura del embajador de Estados Unidos con relación a este escándalo. Y precisamente nos vamos a enlazar con Ronnie Pocón. Ronnie, adelante, te copiamos. Gracias, compañeros. Y nosotros seguimos aquí afuera de la Embajada de los Estados Unidos, donde esta mañana el embajador Toto Robinson se pronunció respecto a que nuevamente se involucran a exfuncionarios de gobierno en algunos temas de corrupción, como por ejemplo el contrato anómalo con la terminal de contenedores Quetzal, que actualmente se realizó una audiencia ayer y la cual fue suspendida. Sin embargo, el embajador enfatizó de que esto debe ser una lección que deben aprender los nuevos funcionarios de gobierno para que no se repitan nuevamente esas historias. Esto fue lo que dijo el embajador. Nosotros como comunidad internacional hemos aprendido las lecciones del año pasado. Yo creo que este gobierno, en la mayoría, ha aprendido lo que pasó el año pasado. Pero hay algunos en este Congreso que no han aprendido nada. Y esto tiene que cambiar. Robinson enfatizó de que continúan trabajando de la mano con el gobierno central y con los tres poderes del Estado, específicamente con el Ejecutivo y el Legislativo, para proponer que se mejoren condiciones en el país. Pero recuerda que le haremos más información de esta noticia en nuestra emisión de las 19 horas, por lo que los invitamos a que continúen informándose con Telediario. En cámara mi compañero William Álvarez, soy Ronnie Pocón. Vuelvo con ustedes allá a los estudios centrales. Gracias Ronnie, estaremos muy pendientes de tu información. Y ahora, continuo.